Damos gracias Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos Dios, oh te adoramos Dios, aleluya, oh bravashai, aleluya, te adoramos Dios, gracias Señor en esta hora Señor te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia Dios, por las cosas lindas que tu haces cada día en nuestras vidas Señor, Padre gracias Señor te damos Espíritu Santo, adoramos tu nombre Dios, aleluya, Santo Jesús, Padre gracias Señor por esta bendición que tu nos permites en esta hora, compartiendo la palabra con mis amigos, con mis hermanos Dios, con mis familiares, Señor gracias Dios, oh aleluya, te adora mi alma Dios, gracias Padre, Dios es bueno Señor, gracias, amén, gloria a Jesús, Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora, nos gozamos, amén, gloria al Señor Dios es bueno, este es tu hermano Luis Rodríguez, y tu amada esposa hermana Damaris Rodríguez, amén, Dios bendiga, amén, nos gozamos en esta hora, porque Dios es maravilloso, te saludamos, amén, y esperamos siempre, verdad, que el Dios del cielo, bendiga tu vida, a través de la palabra que nos permite dar para compartirla en este día, gloria al Señor, aleluya, recuerda este es tu programa, recuperando lo perdido, y el teléfono de la bendición es 352-584-9016, amén, 352-584-9016, Dios nos puede llamar en confianza a cualquier hora, para notar lo que tú necesitas para nosotros orar por ti, amén, saludamos en esta hora a la iglesia de Dios, corona de vida, la cual pertenecemos, amén, y nos gozamos en esta iglesia, para la gloria y la honra del Señor, saludamos a nuestro pastor, el reverendo Héctor Rivera, y a su hermano esposa, la pastora Ramí Rivera, amén, gloria a Jesús, un saludo a nuestra iglesia, a la cual perseveramos publicada, en el 71-27 de Central Road, Avenue, en Spring Hill, amén, allí estamos los miércoles, los viernes y los domingos, para gloria, la honra del Señor, Dios es bueno, amén, Dios es poderoso, te saludamos, saludamos a cada uno de los hermanos que siempre están en sinfonía, amigos, we send a bless to all the speaking with friends, and brothers and sisters, we send a bless to you in this time, because you are always there watching us, listening to us, and the Lord God bless you, your life and your family, of Jesus, a su nombre y gloria, así que saludamos allá, empezamos aquí en Florida, aleluya, vamos a empezar desde abajo, aleluya, allá en el sur, Luis Rodríguez, y a su esposa Anely, que siempre están ahí pendientes, mi bocayo, mi hermano, mis amigos, amén, de muchos años, Dios los bendiga, Dios los bendiga mucho, aleluya, allá en Julio, Julio Milán, allá en Oquichovia, su familia, amén, la cual estamos orando para que Dios siga haciendo cosas maravillosas, aleluya, allá a Juan Ríos, allá en Gazzonville, Dios te bendiga, Juan, aleluya, Dios es bueno, Dios es poderoso, amén, nos gozamos. Gloria en Jesús, Dios los bendiga grandemente en esta hermosa noche, Dios los bendiga, Dios los guarde grande, grande, grandemente, los amamos, saludos, pastor, Héctor Rivera, y Luis Rivera, los amamos, los extrañamos, un besito que hay para adelante y para el cielo. Gloria a Dios para siempre, Dios es bueno, aleluya, los gozamos de una manera especial, alabados del Señor para siempre, seguimos saludando hacia el norte, vamos allá en los parámetros, en Alentón, Persilvania, saludos a Ana, a Lisette, amén, allá en New Jersey, a Teresa, en Nueva York, a Esther, Dios te bendiga, a Miguel, gloria a Dios, seguimos así hacia Boston, Massachusetts, allá nos encontramos, aleluya, con Dairi, Dios te bendiga, Raquel, Dios te bendiga, a Noemí, macho, amén, que macho está allí en su cama, encamado, siempre está pendiente de este programa, Dios te bendiga mucho, amén, saludamos allá a Ineisa, a Fran, a cada uno de los nenes, mis nietos, le enviamos un saludo, a Luis Salvador, a Zuri, te enviamos un saludo especial, y a esos muchachos, amén, que Dios los está bendiciendo de una manera poderosa, gloria al Señor, Dios es bueno, Dios es poderoso, amén, y así nos bajamos, y paramos en Puerto Rico, gloria a Dios, aleluya, y empezamos ahí desde Carolina, Dios te bendiga, a Eli, aleluya, su amada esposa, Dios bendiga, a Fuentes, allá en Río Grande, Dios te bendiga, Dios es bueno, aleluya, seguimos allá, y nos paramos allí, gloria al Señor, aleluya, a Olavarría, Dios te bendiga, allá en Villa Carolina, amén, Dios es bueno, gloria al Señor, saludamos allá, a Koki, Dios te bendiga, a mi hermana, Koki, Dios te bendiga de una manera especial, a su nombre, gloria, y en esta hora saludamos allá, a Evelyn, mi hermana, Dios te bendiga, a Elisa, gloria al Señor, Evelyn, una hermana, ahí que, Fajona, Kenyona, como mami, Dios te bendiga mucho, a mis sobrinos, que siempre están en sintonía, en mi puma, alaba y a tu esposita, Dios te bendiga, estamos orando para que caminen, y comience a caminar en el Señor, ahí hay una iglesia, recuérdate, mis hermosas, la iglesia de jóvenes cristianos de Puerto Rico, donde está nuestro pastor, de mi primer pastor, Francisco Cabezudo, Dios te bendiga, a tu iglesia, a tus hermanos, a los hermanos allá, aleluya, nos gozamos, gloria al Señor, para siempre, aleluya, seguimos así, y llegamos allá por Arecibo, aleluya, suco y enenga, que siempre están pendientes de este programa, gloria al Señor, aleluya, nos gozamos allá en Isabela, Pedro de Liz, gloria al Señor, que está pendiente de este programa, allá, Luz, esposa de Teri, Dios te bendiga a Teri, estamos orando por ti, yo soy el Señor Nelly, Dios te bendiga, alabado sea el nombre del Señor, a su nombre, gloria, así que en esta noche, a Heidi, a Heidi Esquere, a Heidi Esquere, en Río Grande, se me quedó de evangelista, Heidi Esquere, Dios te bendiga, hermana Heidi, amén, y allá llegamos hasta Junco, curamos el pastor, aleluya, a Miguel, a Jesús Cruz, su abrigo de mi esposa, y David Cruz, te saludamos, que siempre están en sintonía, gloria al Señor, para siempre, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Jackie Vela, en Detroit, Dios te bendiga, Jackie Vela, y Jerry Vela, el Dios es bueno, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, en esta hora, Santana, Dios te bendiga, aquí en el área, alabado sea el nombre poderoso de nuestro Cristo, Dios es bueno, fíjense bien, ayer comenzamos, con este tema, que vamos a estar hablando, no sé, de unos 3, 4, 5 días, que Dios nos puso en el corazón, para compartirlo con todos ustedes, ya que, verdad, ahora, esto se ha convertido en la iglesia del aire, aleluya, Santo, gloria al Señor, donde ya hay hermanos, amigos que están pendientes, aleluya, Margarita, hermano Pablo, su hija, amén, Noemí Rivera, su hija, amén, y está siempre en pendiente, ahí, para escuchar el programa, nos gozamos, le enviamos un saludo especial, gloria al Señor, porque Dios es bueno, y es poderoso, y fíjense bien, estamos con el tema, que, qué significa ser un hombre de Dios, estamos bajo ese tema, amén, qué significa ser un hombre de Dios, Dios, aleluya, y vamos a estar hablando, casi toda esta semana, de esto, porque queremos que usted se empape, usted conozca, aleluya, y si no conoce, pues, comience a educarse, aleluya, en la palabra del Señor, comience a educarse lo que Dios quiere con el hombre, lo que Dios quiere hacer con el ser humano, aleluya, porque es que Dios es bueno, fíjense bien, en el día de ayer, hablamos que el hombre, amén, qué significa ser el hombre, y nosotros, cogimos como base, el libro de Miqueas, para que usted lo tenga, allá en su casa, en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8, donde dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide, Jehová, de ti solamente, hacer justicia, amar misericordia, y humillarte ante Dios, aleluya, estuvimos hablando, aleluya, así, un repasito por encima, rápido, porque quiero entrar en la otra parte, aleluya, donde habla, que el hombre de Dios, amén, es la descripción que se le da al hombre, que sigue a Dios, ¿verdad? estábamos hablando, ayer estuvimos hablando de eso, que vemos las personas que siguen al Señor, como caminan, y vemos sus pasos, aleluya, y vemos como Dios comienza a glorificarse, amén, nos acordamos, en una ocasión, allá en la residencia misteriosa, donde nos criamos, aleluya, allí vino este amigo nuestro, y cuando yo me convertí a Cristo, me llamó aparte, y me dijo, te voy a dar tres meses, para decir verdad, que tú eres cristiano, te estás escondiendo de algo, pero pasaron seis meses, y pasaron ocho meses, y entonces me llamó y me dijo, contra Luis, te felicito, verdaderamente tú estás buscando de Dios, pero yo dije, ¿qué tú vas a hacer? ¿tú vas a venir a buscar de Dios? Aleluya, gloria al Señor, para siempre, a su nombre, gloria, y ¿qué sucede? la Biblia nos dijo, amén, de que solamente hay que hacer justicia, más misericordia y humillarte ante Dios, y entonces, la Biblia nos habla, de que hay unos recursos, para que el hombre entienda, qué significa ser un hombre de Dios, hay unos recursos en donde, en la palabra, estamos siempre hablando, que esta es la parte de la mente de Dios, que Él dejó para nosotros conocer, lo que Él desea para el hombre, aleluya, lo que Él quiere para cada uno de nosotros, y dice, donde estaban hablando, que el hombre de Dios no engaña, de Freida, su jefe, amén, llegando tarde, ni a trabajar, ni nada de eso, pero también hablamos, que el hombre de Dios es claro, amén, gloria al Señor, porque dice que el hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y es lo que pide Jehová de ti, fíjese bien, y entonces, dice que el hombre, no acepta muchas veces los valores del mundo, sino que acude a la palabra de Dios, y es sabio, y es bueno, porque nosotros no podemos recurrir al conocimiento que tenemos propio, oiga, es una cosa que, los que llevamos bastante tiempo en el Evangelio, podemos ver cómo el Evangelio ha cambiado, en los años, pero la palabra nunca cambia, y entonces, uno dice, el Evangelio ha cambiado, y lo que vamos a decir es que, la gente, que son creyentes, se ve diferente, a la gente, que crean creyentes en el pasado, entonces, el que no conoce a Dios, piensa, que el Evangelio ha cambiado, amén, bueno, que significa ser un hombre de Dios, estamos hablando en pleno de hombre y mujer, y entonces, a través de los años, en el caminar de las personas, vemos muchas cosas diferentes, estudiábamos antes, y hablábamos mucho, de allá para el principio del 1900, donde estos hombres, amén, que vinieron a predicar la palabra del Señor, especialmente en Puerto Rico, ellos, quizás, muchos de ellos no eran hombres de letra, no eran hombres que habían estudiado mucho, eran hombres analfabetas, hablando, amén, humanamente hablando, eran gente agricultores, eran gente que trabajaban en los campos, pero eran personas, aleluya, que conocieron la presencia del Espíritu Santo, las pudieron reconocer en su vida, y hablaban la palabra, Dios le daba el entendimiento, entonces, se cumplía, que esté falto de sabiduría, amén, de más de la Dios, y Él la dará en abundancia, oh, gloria al Señor, para siempre, y vemos, amén, en estos tiempos más modernos, pues vemos tantas personas, que han estudiado la palabra, han estudiado profundamente, han llegado hasta doctorados, y cuantas cosas en la palabra, gloria al Señor, aleluya, y te hablan la palabra, de una forma, amén, que a veces, la podemos entender, quizás más profunda, alabados del Señor para siempre, y entra en una profundidad en la palabra, y todo esto es bueno, amén, pero hay algo, que a veces, nos hemos alejado, y es de la presencia del Espíritu Santo, que es el que guía al ser humano, es el que nos enseña, es el dueño de la iglesia, amén, porque Cristo fue el que pagó el precio, por la iglesia del Señor, amén, y que sucede, y vemos estas situaciones, que van pasando, aleluya, y entonces, hay momentos dados, que el hombre inconverso, que no conoce a Dios, a veces ve unas cosas diferentes, como que, entonces piensan que la iglesia ha cambiado, porque antes, antes se conocía, y estamos hablando, que qué significa ser un hombre de Dios, antes se conocía, de que, cuando uno iba a la iglesia, decían que era un aleluya, amén, y que entonces, había que dejar tantas cosas, para ser cristiano, y entonces, nosotros siempre hablamos aquí, que esto no es asunto de religión, es asunto de Cristo, el Hijo de Dios viviente, aceptarlo como salvador, de nuestras vidas, y entonces, seguir a Cristo, abandonarlo todo, y seguir a Cristo, como uno dice, para que Cristo, haga en nosotros, y haga el cambio, que Él desea hacer, ¿qué sucede? sobre todo, el hombre de Dios, entiende, que cuando nuestro Señor, le ordenó, ser perfecto, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto, eso está en Mateo, capítulo 5, verso 48, el Señor nos da esta palabra, sea perfecto, nadie, entonces, humanamente hablando, nadie es perfecto, solamente había uno, Jesucristo, amén, nadie es perfecto, gloria al Señor, todos nosotros fallamos, gloria al Señor, de una forma o de otra, nadie es perfecto, amén, pero dice que, Él es solo, es capaz, de lograrlo, porque Dios, lo capacita, para ser santo, e inmaculado, delante de Él, amén, nosotros, gloria a Jesús, cuando vamos delante, de la presencia de Dios, amén, independientemente como seamos, independientemente como nos vean, aleluya, hay alguien que va delante de nosotros, y esa es la presencia de Jesucristo, para que nosotros podamos llegar, ante la presencia de Dios, como ser humano, porque Él fue el que, murió por nosotros, Él fue el que, derramó su sangre, por el perdón de nuestros pecados, y Él, es el que va delante del Padre, y Él nos ve, amén, a través de Jesucristo, y podemos ver, nos puede ver, de esa forma, pero el único perfecto, es Dios, amén, y que sucede, a través de su poder, y la presencia del Espíritu Santo, en nuestra vida, amén, porque entonces, cuando aceptamos Cristo, la presencia de su Espíritu, nos sella, y somos parte, del cuerpo de Cristo, aleluya, pero entonces, cuando queremos, entrar, a qué significa ser un hombre de Dios, comenzamos a buscar la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu, para que Él nos llene completamente, amén, y entonces, como pueda ocurrir, lo que pasó en el libro de los Hechos, amén, que aquella gente, fueron llenas, con la presencia del Espíritu Santo, y por tal razón, dice, por nuestra propia cuenta, somos incapaces, de la santidad, y de la perfección, nosotros, el ser humano, no podemos, amén, con nuestra propia fuerza, llegar a una santidad, y una perfección, esto solamente, se puede hacer, a través, de Cristo, a través, de la presencia, de su Espíritu Santo, que es el que nos comienza a dirigir, que es el que nos comienza a llevar, amén, la palabra dice, en el libro de los Salmos, que lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera, a mi camino, porque antes, andábamos en caminos oscuros, pero, que maravilloso, que cuando venimos a Cristo, Él nos quita la venda, de los ojos, amén, y podemos ver las cosas, de otra forma, como le pasó, a Saulo de Tarso, aleluya, que, amén, entuvo el encuentro, con el Señor, aleluya, y Dios le quitó, aquella ceguera, que Él tenía, humanamente hablando, en su propia sabiduría humana, aleluya, gloria al Señor, por eso es que Pablo dice, yo todo, lo dejo por estierto, toda mi sabiduría, todo mi conocimiento, porque yo sigo al blanco, de la perfecta vocación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, que tremendo, cuando nosotros podemos, entrar, amén, en esa, en esa comunión, en ese acercamiento, con la presencia de Dios, cuando entramos, en esa comunión, oiga, hay un corito, que dice, que suceden cosas, alabados del Señor, es que suceden, cosas grandes, es que suceden, cosas maravillosas, porque entramos, en esa comunión, con la presencia, del Espíritu Santo, es de la única forma, que, nosotros podemos, amén, como dice, que significa, ser un hombre de Dios, entonces, podemos contestar, la única forma es, cuando nosotros, aceptamos a Cristo, y cuando nosotros, dejamos que el Espíritu Santo, de Dios, nos dirija, que tremendo hermano, porque entonces, dice, podemos hacer, todas las cosas, Philippe, en C413, que todo el mundo, siempre se lo sabe, de memoria, yo todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, amén, el hombre de Dios, sabe, que su nueva naturaleza, es la de justicia, pero de justicia, en quien, en Cristo, amén, porque a través de Cristo, el que nos enseñó, en su palabra, el que el doctor Lucas, Mateo, el apóstol Mateo, Juan, Marco, amén, escribieron, en estos evangelios, para nosotros, conocer, los pasos, de Jesús, Jesús, que era un hombre, que tenía compasión, de la gente, cuando nosotros, la presencia del Espíritu Santo, es de nosotros, nosotros, comenzamos a tener, compasión de la gente, hay personas, que le sacan el cuerpo, a mucha gente, amén, por la forma, de que ellos viven, por la forma, de que se ven ellos, aleluya, pero nosotros, al tener la presencia, de Dios, en nuestras vidas, podemos entender, que esa gente, lo que están, es atada, por el enemigo, de las almas, y están ciegos, con una venda, en sus ojos, y hay que ayudarlos, a quitarles esa venda, para que vean la luz, del evangelio, de Cristo, que maravilloso, que dice, que el hombre de Dios, sabe, que su nueva naturaleza, la justicia, en Cristo, que fue canjeada, por nuestra naturaleza, pecaminosa, en la cruz, segunda de Corintios, 517, amén, de modo, que si alguno, de Cristo, nueva criatura, es, las cosas viejas, pasaron, es aquí, todas, son, hechas, nuevas, gloria al Señor, y entonces, el resultado final, es que, camina humildemente, con Dios, sabiendo, que debe confiar, únicamente, en el poder, vivir, plenamente, y perseverar, hasta el fin, esta es la única forma, estamos corriendo, esta carrera, que dice Pablo, pero, amén, al final, si seguimos, esta carrera, todos, vamos a ganar, la corona de vida, amén, no es como, en las competencias, en las justas, que dan, las competencias, atléticas, que solamente, uno gana, amén, aquí, con que corramos, pueden irse, unos más adelante, otros en el medio, otros más atrás, pero vamos corriendo, vamos uno al paso, otro a unos pasos, más profundos, pero todos, vamos a llegar, a esa meta, amén, que es la salvación, amén, que es la bendición, aleluya, que es llegar allá, a la cranaan celestial, que el Señor dijo, yo me voy, pues, a preparar el lugar, para vosotros, para que donde yo esté, vosotros, también estéis, oiga, que, que, que tremendo, amén, aleluya, que significa, ser un hombre de Dios, aleluya, es, perseverar hasta el fin, no importa, cuantas veces, nos caigamos en el camino, podemos ir en esta carrera, y podemos tropezar, se nos puede pelar la rodilla, se nos puede doblar el tobillo, se nos puede, deslocar un hombro, la cadera, deslocar, pero nosotros, tenemos que seguir al paso, para llegar hasta el fin, porque a pesar de todo, hay un hombre, llamado Jesús, que derramó su sangre, para el perdón, de nuestros pecados, aleluya, y por tal razón, tenemos que seguir caminando, momentos difíciles, vienen, situaciones complejas, llegan a nuestras vidas, pero hay un Dios poderoso, aleluya, que nos dice, hijo mío, dame tu corazón, aquí yo estoy, para darte un abrazo, aquí yo estoy, aleluya, para ayudarte, alabados, en nombre del Señor, muchas veces, muchos de nosotros, quizás, estamos oyendo, y hablando, aquí, escuchándonos, estuvimos bien profundos, en el lodo, pecaminoso, pero más sin embargo, allí llegó Jesús, aleluya, como cuando Jesús, se encontró con los discípulos, en aquella barca, y la tempestad, y dando, y dándole, oiga, pero cuando Pedro dijo, si ese Señor, Pedro ven, ven un de mí, alabados del Señor, así el Señor, nos extendió la mano, aleluya, porque Pedro, pues, quitó la vista del Señor, y entonces, comenzó a aflojarse, pero el Señor, extendió su mano, allá a lo profundo, lo agarró, y lo sacó, y lo puso en la barca, así mismo, ha hecho Cristo, con nosotros, que significa, ser un hombre, de Dios, aleluya, esto se trata, esto no se trata, de simple religión, como hemos estado hablando, ayudar a los necesitados, y guardarse sin mancha, ven, Santiago 1.27, nos habla de esto, podemos tener un conocimiento, en todas las doctrinas bíblicas, oiga, porque si que hay gente, que coge la Biblia, para argumentar, tú sabes, y llevar contraria, aleluya, pero dice que, podemos tener un conocimiento, en todas las doctrinas, bíblicas, pero podemos conocer, todos los términos, teológicos, podríamos ser capaces, de traducir la Biblia, del griego, al original, y así sucesivamente, pero el principio, de, el principio, es, que el hombre, de Dios, debe seguir, actuar con justicia, amar la misericordia, y ser humilde, ante Dios, porque esa es, de la única manera, que nosotros, podemos decir, que significa, ser, un hombre, de Dios, alabados a tu nombre, esto es, hermano, esto es algo, que yo no sé, que usted está comiendo, pan sobao, alaba, bien calentito, ayer en Caguá, lo vendía, alaba, en las 65, en Pandería, gloria a Dios, aleluya, allá, aquí lo venden, allí en Tampa, también, alaba, gloria al Señor, aleluya, y gusta el pan sobao, a ti no nos gusta, mucho el pan, pero fíjese bien, que importancia, estamos comiendo, amén, porque cuando comenzamos, a hablar de la palabra, es que estamos comiendo, estamos alimentando, este cuerpo, aleluya, que está falto, de comida espiritual, aleluya, y por tal razón, nos gozamos, en las cosas, que Dios, va haciendo, a través de los años, el que lleva mucho tiempo, en el Evangelio, sabe que, estamos, están pasando las cosas, que decían, 20 años atrás, aleluya, 25 años atrás, 30 años atrás, estamos viviendo, lo que se hablaba, 30, 35, 40, 50 años atrás, lo estamos viviendo, en estos tiempos, sí, escuchábamos allá, 50 años atrás, que Cristo viene ya, que Cristo está, a la puerta, aleluya, pero ahora, estamos viendo, que verdaderamente, la puerta, ya Cristo está, ahí, pero está esperando, que nosotros, podamos entender, qué significa, ser, un hombre, de Dios, porque, porque el Señor, no quiere, que nadie, se pierda, sino, que todos, procedan, un arrepentimiento, aleluya, eso es lo que está esperando, el Señor, de nuestras vidas, amén, por eso, es que el Señor, está dando, como que está dando, ya los últimos, toques, aleluya, para que el ser humano, caiga en sí, para que el creyente, caiga en cuenta, aleluya, y comenzamos, a acercarnos a Dios, y aquellos hombres, que escuchamos, y vemos en la Biblia, como enón, que caminaba, con Dios, aleluya, aquellos hombres, como Elías, abas, amay, amay, aquellos hombres, como Moisés, que, que hablaba, cara a cara, con Dios, que vieron las espaldas, de Dios, oh, alabados, el nombre poderoso, de Jesucristo, el Señor quiere, aleluya, que en estos tiempos finales, nosotros podamos entender, que significa, ser un hombre, o mujer de Dios, para que me entienda, más claro, amén, aleluya, para que nosotros, aleluya, nos podamos acercar, a su presencia, y el poder manifestar, su gloria, en nuestra vida, y poder hacer, como Él, desea hacer, es que Dios, es tremendo, es maravilloso hermano, siempre, Dios nos da, unas sorpresas, tremendas, Dios, bueno, es el Dios, aleluya, Dios es fiel, santo Jesús, como decirle Dios, cuando menos, uno se espera, que está la situación, bien difícil, color de hormiga, como decíamos allá, antes de mi abuela, en Yaucoa, mi abuelo, allá en el campo, en el ingenio adentro, allá, que decían, esto está color de hormiga, aleluya, y era de las hormigas rojas, las abayarlas, oiga, que es así que picábamos, alabados, todos los que están en el campo, conocen, gloria al Señor, aleluya, lo que estamos hablando, pero fíjese bien, qué significa, ser un hombre, o una mujer de Dios, alabados, sea tu nombre, queremos, amén, lo que Dios, nos ha permitido, este sábado y domingo, que estuvimos hablando, con el Señor, para que trajeran, trajeran esto, para compartirlo con usted, que está en su casa, que nos está viendo, aleluya, porque estamos en nuestras casas, muchos obligados, alaba, gloria al Señor, pero qué bueno, que la iglesia, que la palabra de Dios, llega a nuestras casas, llega a nuestros hogares, en todo momento, en cualquier situación, ahí está la palabra de Dios, aleluya, eso es tan gente, Dios está usando tantas personas, hablando su poderosa palabra, y esto es bueno, porque está alcanzando, estamos alcanzando, amén, aleluya, lo que el Señor dice, que hasta que esta palabra, no sea predicada, hasta los confines, de la tierra, entonces, vendrá el Señor, y llamará, su iglesia, su iglesia, maravillosa, que somos usted, y yo, que estamos aquí, en esta noche, amén, somos su iglesia, gloria a Dios, para siempre, por eso en esta hora, oiga, ya se nos acaba el tiempo, tan rápido, aleluya, porque no queremos, verdad, queremos que usted siempre, esté ahí, y esté pendiente, así que, acuérdese, vamos a hacer esta oración, y seguimos, mañana, con qué significa, ser un hombre de Dios, vamos a orar por ti, por salud, vamos a orar por ti, por la finanza, vamos a orar por ti, por problemas familiares, vamos a orar por ti, por tus hijos, por tus padres, por tus tíos, vamos a seguir orando, para que Dios abra puertas, vamos a seguir orando, para que Dios, amén, se glorifique, en medio de todo esto, porque Dios, siempre, el Señor, coge algo negativo, y saca lo positivo, aleluya, porque esa es la especialidad de Dios, aleluya, de lo negativo, hace lo positivo, así que, en esta hora, yo voy a orar, yo quiero que tú, conmigo, junto, ores, allá en tu casa, en tu hogar, Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te adoramos, y te bendecimos Dios, y te damos gracias, porque tú eres maravilloso, porque tú eres poderoso, porque tú has sido bueno, con nosotros, porque tú misericordia, mi Dios, son muy nuevas, cada mañana, y tú estás ahí, pendiente, de nuestra vida, mi Dios, Señor, en esta hora, yo te pido por mis hermanos, mis amigos, aleluya, que están escuchando, gloria al Señor, que estamos aquí unidos, en este, en esta iglesia del aire, como podemos decir, estamos unidos, amén, ahí nos acercamos, uno a los otros, Padre, gloríficate, Señor, bendícelo, suple, sana, restaura, Dios, aleluya, inquieta, a buscar tu rostro, amén, que tu Espíritu Santo, aleluya, comience, a mover, a mover, a mover, para que tu gloria, sea manifestada, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús, para gloria a tu nombre, recuerda, y se me olvidó decirte, dale un like, o dale un like, para que esta palabra, siga tocando, otras vidas, oiga, cada día, encontramos más gente, americano, amén, gloria al Señor, que nos encontramos, que me dice, Luis, te estoy oyendo, y, I'm going to send a bless, to all my speaking, speaking with, family, now, listen to me, I say, you are family, in the name of Jesus, the blessing of the Lord, is over you, recuerda, este es tu programa, recuperando los perdidos, amén, amén, y estaremos mañana a las 7 y 30, a las 9 y 30, a 10 de la noche, con este es tu programa, y te enviamos un saludo, Dios te bendiga, amén, Dios te guarde, alaba, amén, para adelante, y para el cielo, porque Dios, es bueno, es bueno, gracias Señor,